Regresamos con BioFarTV Hoy hablaremos acerca de qué es el prospecto de un medicamento y para qué sirve. El prospecto de un medicamento es la información escrita que acompaña siempre al medicamento y que está incluido en el envase del mismo. Es importante leer el prospecto de un medicamento porque en él encontraremos por escrito y a modo de recordatorio la información que nos proporciona el médico. Todos los prospectos incluyen recomendaciones generales adaptadas a cada tipo de medicamento y que deben ser de lectura obligada para hacer un buen uso del mismo. El prospecto de un medicamento está estructurado para responder una serie de preguntas básicas. ¿Qué es el medicamento? Para que se utiliza precauciones antes de tomar el medicamento, posibles efectos adversos, conservación del medicamento y la información adicional. Bienvenidos nuevamente al programa BioFarTV. Ahí teníamos nuestra cápsula Cuidando tu Salud que estábamos hablando acerca de qué es un prospecto de un medicamento. Si usted ha adquirido un medicamento y en la cajita tiene un papelito, ese es un prospecto. Así que ahí tiene las indicaciones de cómo usted tiene que consumir su medicamento, cómo lo debe almacenar y cuáles son los efectos secundarios que puede tener este medicamento. Así que es importante que usted guarde y conserve también la cajita porque ahí está lo que es la fecha del vencimiento para que usted tenga ya en la manito toda la información y el medicamento sea adecuado para usted. Así que esta información es importante que siempre la tenga en cuenta. Ahora vamos a continuar con nuestro sector conociendo a nuestro docente. El día de hoy vamos a estar hablando junto a la doctora Carla Crespo que nos va a estar contando acerca de todo su recorrido profesional, cómo ha optado de ser bioquímica, a llegar una científica reconocida acá en nuestro país, Bolivia, también representando internacionalmente y dando a conocer que aquí se hace investigación en el país. También cómo ha empezado, cómo ha elegido la carrera. Yo sé que muchos ahora van a tener curiosidad porque también es docente acá de nuestra Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Ahora se desarrolla como directora del Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas, como también es una científica que aún sigue investigando a la doctora, así que no ha dejado también su pasión. Entonces vamos a estar hablando y conociendo un poquito más de su vida. Así que vamos a ver nuestro sector conociendo a nuestro docente. Bueno, bienvenidos a este nuevo sector donde vamos a ir conociendo a nuestros docentes de la Facultad como también grandes personajes que tenemos acá en Bolivia. Y bueno, vamos a iniciar junto a la doctora Carla Crespo Melgar, que ahora nos está acompañando, que también es directora del Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas, que también es docente en la Facultad en la carrera de Bioquímica. Y bueno, nosotros muy felices, doctora, de tenerla acá, porque nosotros estamos orgullosos de tenerla en la facultad como docente, también ahora como directora, porque usted ha sido reconocida a nivel internacional como una de las mejores científicas bolivianas. Así que, doctora, quisiera que un poco más nos hable de quién es la doctora Carla Crespo, porque yo sé que muchos están ahí, expectantes acá en la pantalla de conocerla, tal vez estudiantes también que quieren conocer todo el recorrido de cómo ha llegado a estar como que reconocida internacionalmente, doctora. Bueno, muchas gracias, gracias por la cobertura y también muy feliz, me encuentro muy feliz de tal vez hacerme conocer un poquito más allá de lo regular con esta entrevista. Y bueno, sí, mi nombre es Carla Crespo, soy investigadora, soy también bioquímica, he salido de la facultad, he sido estudiante en la facultad como la mayoría de nuestros estudiantes y he decidido involucrarme en el campo de la investigación cuando terminé la carrera, ¿no? Cuando estaba en el momento decisivo de elegir mi modalidad de graduación y dónde la iba a realizar, entonces decidí hacer investigación. Y a Dios gracias el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas en una primera oportunidad y agradezco a mis colegas, a mis docentes que me abrieron las puertas del Instituto para que yo pueda hacer mi internado en el Instituto. Posteriormente, claro, ahí realicé mi trabajo, mis primeros pasos en la investigación y posteriormente realicé mi maestría, mi doctorado y bueno, y ahora soy docente investigadora, pero también directora del Instituto. Así es, doctora. Pero bueno, tal vez, doctora, llegando un poco más a lo personal, ¿usted dónde estudió? ¿De dónde es Espaseña? ¿Tal vez escuchaba a Mina? Aquí también quisiéramos conocerla un poco más. Viendo que es directora del Instituto de Investigaciones, es como que hace lo que usted realmente ama y también es como la pasión que tiene, ¿no? Por lo que hace. Sí, bueno, para los que quieren conocer un poquito más allá, ¿de dónde he salido? ¿De qué colegio he salido? Es una pregunta que siempre me la han hecho en diferentes situaciones. Sí he sido un estudiante en el colegio, he sido un poco destacada, tal vez una buena alumna, espero que mis profes se acuerden también así de mí, y estudié en un colegio del Alto. Cuando era niña y durante mi adolescencia vivía en el Alto, porque, claro, toda mi familia se había trasladado al Alto, ya que era una ciudad creciente, y emprendieron un negocio mis papás, mi abuelo en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ellos habían puesto una pequeña empresa en el Alto, y esa fue la situación para que todos nos mudemos, básicamente, y cambiemos, cambiemos, ¿no? A estudiar en el Alto. Yo estudié en el Colegio Santa Bárbara, es un colegio en el Alto, en el Norte, en la zona de Río Seco. Estudié en este colegio, era un colegio cristiano, así que no conocía mucho de otras actividades, no salía mucho de mi casa, y no conocía la facultad. Pero en el camino, y durante esa formación escolar, conocí grandes personas. Y hace poco estaba recordando a una, puso con una colega mía, a una profesora muy especial, era mi profe de química, que es la que he incentivado, y ha hecho que yo me dé cuenta que tenía algo de potencial en estudiar química, pero a mí me encantaban los sistemas biológicos, y siempre me han gustado desde muy niña, ¿no? Y siempre me apasionaban los microorganismos, no lo sé, o sea, no sabía muy bien qué eran los microorganismos o qué roles tenía, pero me llamaba la atención ver, por ejemplo, un pan enmohecido, una naranja ahí verde y blanca, y yo decía, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy viendo, no? Entonces, ella ha sido la que ha despertado esa inquietud y ha creído en mí. Entonces, yo he creído en mí misma también, ya que ella lo hacía. Y he decidido estudiar algo relacionado con sistemas vivos. Sí, confieso, he recorrido algunas facultades, igual que los demás, me imagino pensando que todo estaba centralizado en el monobloc central. Esta fue mi primera visita y recuerdo no haberme perdido en el monobloc, en su tremenda infraestructura. Y después fui a la facultad de agronomía porque yo quería ser agrónoma. Esa era mi intención, mi decisión, ¿no? Pero en ese momento. Sin embargo, fui con una amiga, una amiga de coli, juntas fuimos a agronomía. Yo quería ser agrónoma y ella quería ser bioquímica. Después de visitar la facultad de agronomía, la acompañé a visitar la facultad de bioquímica. Y en ese momento me di cuenta que eso era lo mío. Simplemente ver la facultad, es que hubiera querido que conozca la facultad de antes. Cuando uno entraba a la facultad, lo primero que encontraba era una tremenda tabla periódica ahí pintada en toda la pared. Y en cuanto yo la vi, dije, no, esta es mi facultad. Esta es mi casa. Lo más anecdótico fue que yo terminé siendo bioquímica y mi amiga terminó siendo agrónoma. Ah, cambiaron de carrera. Cambiamos ambas de carrera. Ella es destacada en su carrera también como profesional. Y bueno, pues sí que me haya ido mal. Amé la facultad desde el primer momento. Supe que los bioquímicos trabajaban en laboratorios. Eso me llamó la atención. También supe de los farmacéuticos que dispensaban medicamentos. Sin embargo, estando en la facultad, entendí entonces el rol del bioquímico, la explicación de los procesos, el diagnóstico y la interpretación de resultados que me apasionó. Y también el rol del químico farmacéutico, aunque debo decir que lo que más me llamó la atención fue la industria farmacéutica. El rol del farmacéutico en la industria. Y bueno, durante la carrera conocí docentes clave. Me acuerdo del doctor Idaola, que es el que me motivó, me inspiró a hacer investigación. Él estaba haciendo investigación en ese momento. Trabajaba en biotecnología vegetal. Lo conocí luego un poquito más tarde, ya más, un poquito más, cuando estaba estudiando, haciendo una tesis en aceites esenciales. Entonces me recontra, llamó la atención. Y básicamente, o sea, debo de agradecerlo. Y él también seguro que se acuerda. Que él es el que me guió un poco en la decisión que yo iba a tomar. Porque estaba segura que quería hacer investigación, pero no sabía dónde. Y mi intención era hacer investigación en el área clínica. Y creí que lo hacían en los hospitales, ¿no? En ese tiempo. Pero cuando hablé de ese sueño con él, un día antes de decidir, un día antes del último momento de decisión para los estudiantes de la carrera, porque llega un día en el que uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer. A Dios gracias, lo encontré de casualidad y le conté que iba a hacer investigación, pero que no estaba segura, ¿no? Creí escoger el hospital obrero. Me acuerdo que en esa época estaba de moda. Pero él me dijo que sí, que era investigación. Había un único lugar, que era el instituto. Y no estaba lista para entrar al instituto, porque no conocía muy bien, pero sí, obviamente, sabía del renombre del instituto gracias al lugar que lo marcó el doctor Jiménez. Y cambié de opinión. Entonces lo visité y fue posible mi ingreso al instituto como interna. Bueno, ahí estábamos conociendo un poco de su vida, de la doctora Carla Crespo. Si tú te has quedado con más curiosidad, puedes ver toda la entrevista completa en nuestras redes sociales, que le vamos a estar subiendo tanto en Facebook como en YouTube, como Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Así que te vas a estar enterando toda la vida completa de la doctora. Pero tampoco ha alcanzado tanto la entrevista, porque realmente la doctora tenía mucho por contarnos. Nos ha quedado corto el tiempo, porque era muy interesante cómo ha decidido ingresar a lo que era la carrera de bioquímica y llegar hasta donde ahora está, no ser un referente internacional. Y también contando con tantos artículos ya publicados. También que aún siga con este transcurso de lo que es la investigación y siga promocionando este en nuestro país. Y espero que ustedes, si tienen curiosidad acerca de lo que es la investigación, puedan aproximarse acá al Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas, donde también pueden ser partícipes de sus proyectos de investigación. Así que no se queden con la curiosidad. Como ella decía, siempre es bueno seguir lo que nosotros tal vez nos da como ese cosquilleo de saber más. Vayan por ello. Así que la doctora con los brazos abiertos las va a recibir en lo que es el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas. Ahora sí, continuando con el programa, tenemos nuestra citocápsula que estaremos hablando de líquidos cerosos. Así que vamos a conocer acerca de ello. Son fluidos. No, de nuevo humanización. ¡Ah, cómo! Hola a todos, bienvenidos a una nueva citocápsula. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante. Los líquidos cerosos y su papel vital en nuestro organismo. Los líquidos cerosos son fluidos corporales, los cuales se encuentran en diversas capidades de nuestro cuerpo y de las cuales desempeñan funciones importantes tanto en nuestra salud y bienestar. Vamos a sumergirnos en este tema tan interesante. Primero empecemos por qué es y cuál es la composición de los líquidos cerosos. Bueno, los líquidos cerosos son fluidos claros y acuosos, los cuales los encontramos en cavidades como la pleura, el pericardio y el peritoneo. Ahora, ¿cuál es la composición de cada uno de ellos? Estos líquidos están compuestos principalmente por agua, junto con electrolitos, proteínas, glucosa y otros componentes, los cuales son necesarios para el funcionamiento adecuado de nuestras células y tejidos. Pasando a lo que son las funciones de los líquidos cerosos, tenemos como principal la lubricación y reducción de la fricción. Uno de los roles más principales de los líquidos cerosos es lubricar las superficies de las cavidades corporales, como la de los pulmones y el corazón, los cuales con esto reducen lo que es la fricción durante los movimientos respiratorios y cardíacos. Otra función que cumplen es la protección y amortiguación. Estos fluidos también actúan como un amortiguador natural, los cuales protegen los dos órganos vitales de los impactos y los movimientos bruscos. Como última función, pero no menos importante, tenemos lo que es el transporte de nutrientes y desechos. Además, los líquidos cerosos facilitan lo que es el transporte de nutrientes esenciales hacia nuestras células, con lo cual eliminan los desechos metabólicos, ayudando así a lo que es al equilibrio interno de nuestro organismo. Ahora podemos pasar a lo que son las alteraciones en los líquidos cerosos y sus implicaciones, ya que debido a la acumulación excesiva, a veces debido a lo que son las enfermedades o condiciones médicas, los líquidos cerosos pueden acumularse en exceso en las cavidades, lo cual lo que se conoce como lo que es una efusión. Esto puede causar una dificultad respiratoria, dolor o malestar. También podemos encontrar otra alteración en los líquidos cerosos, como lo que son la disminución o desequilibrio, que por otro lado una disminución va a ser que la producción o desequilibrio en los componentes de los líquidos cerosos sea disminuido y puede tener efectos negativos en la función y el equilibrio del organismo. Bien, haciendo una recapitulación de los puntos principales de los líquidos cerosos, en resumen tenemos que estos líquidos cerosos van a desempeñar lo que es un papel vital en nuestro organismo al lubricar, proteger y transportar nutrientes. También el mantener un equilibrio adecuado de estos fluidos es esencial para nuestra salud. Bien, por último, la próxima vez que sientas gratitud por tu salud, recuerda agradecer también a esos líquidos cerosos, ya que trabajan en silencio para mantenernos en equilibrio y bienestar. Curiosidades. ¿Sabías que los astronautas experimentan cambios en la distribución de líquidos en su cuerpo debido a la falta de gravedad? Esto incluye cambios en la cantidad y el movimiento del líquido cefalorraquidio. Los cuales rodean al cerebro y la médula espinal. Esta adaptación del líquido cefalorraquidio en el espacio puede generar efectos en el sistema nervioso central. Bien amigos, gracias por acompañarnos en este viaje a través de los líquidos cerosos. Espero que hayas encontrado esta información interesante y útil. ¡Hasta la próxima! Bueno, ahí teníamos nuestra citocápsula que cada vez estamos aprendiendo más acerca de la materia de citología junto a los alumnos de cuarto año. Si a ti te interesa saber un poco más de los temas que hemos tocado acerca de citología, puedes ir a consultar a nuestras plataformas tanto en Facebook, en YouTube, como también en TikTok, que estamos compartiendo todo lo que se está pasando acá en el programa y también que lo puedan compartir. Yo sé que ustedes están expectantes acerca de todos los temas que estamos tocando, así que vayan a visitar a todas nuestras plataformas. Y bueno, de esta manera vamos a irnos a nuestro Sabías Que, que estaremos hablando acerca de quién fue el Dr. Luis Suárez Beisaga. Así que vamos con nuestro Sabías Que. ¿Sabías quién fue el Dr. Luis Suárez Beisaga? Excombatiente de la Guerra del Chaco, fue un hombre que dejó honda huella en su paso por la vida, ya que además de haber sido jefe farmacéutico nacional de la Corporación Minera de Bolivia, ingresó como profesor de la Cátedra de Galénica en 1954. Fue decano de la misma facultad entre 1958 y 1963, coordinador de las carreras de farmacia y bioquímica en la década de los 70, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud los años 77 y 78, y después de haber ejercido la docencia más de 30 años, falleció el 5 de julio de 1989. Durante la clausura de la tercera jornada internacional farmacéutica realizada en septiembre del año 1988, sus alumnos realizaron un merecido homenaje, siendo este el evento en el que el Dr. daría el último discurso de su vida.